El pasado sábado 17 de junio se llevó a cabo en Monterrey la marcha de la comunidad LGBT. Por lo que se puede ver en el video del momento, el polémico influencer iba acompañado de Ricardo Peralta y Johnny Cass, quien fue coronado como príncipe de la comunidad gay. Los tres iban a bordo de un carro alegórico el cual iba haciendo un recorrido por la marcha LGBT después de que el miembro de grupo firme fue coronado. Durante un momento el carro se encontraba detenido y fue justo cuando empezó a arrancar que tuvo que dar algunos jalones para empezar a moverse. Fueron durante estos angoloteos que Kuno sufrió su caída pues no iba sujeto con nada sobre el carro alegórico pues solo iba sentado junto a Johnny Cass y Ricardo Peralta. Tras su caído durante la marcha de LGBT, Kuno recibió las burlas de sus compañeros quienes no aguantaron la risa en el momento. Por fortuna la caída del tiktoker parece haber quedado en un divertido accidente pues no sufrió de heridas o lesiones, además de que se paró instantes después. Sin embargo también contrario a lo que ha dicho Kuno, el influencer no es de los más queridos de las redes sociales pues su caída no generó más comentarios en su contra. ¡Gracias! ¡Gracias!